¿Cómo el cristianismo pasó de ser una pequeña religión a el gigante que es hoy en día? Para entender por qué llama el cristianismo un coloso hoy en día una pequeña religión en el pasado, es necesario entender que esta, la que hoy en día es la segunda religión más numerosa del planeta, comenzó en esta pequeña área en el Medio Oriente. Todas las acciones de la Biblia, del Corán y del Torá ocurren en esta pequeña área. Eso incluye la supuesta Torre de Abel que debía llegar al cielo, la supuesta inundación de todo el planeta, también se supone ocurrió acá, al igual que los gigantes, los dragones y por supuesto el paraíso y su existencia, además del éxodo de 40 años que mencionaré más adelante. Lo primero que debo hacer para hablar sobre su expansión es explicar un poco su contexto histórico. Lamentablemente hay muchas personas que aún creen en la Biblia y por lo tanto ignoran lo que sucedió realmente y creen que literalmente los israelitas fueron un pueblo de esclavos en Egipto. Hay que entender que en Egipto absolutamente todos los hechos históricos eran grabados en sus paredes, literalmente grabados en piedra. Por lo tanto, todo lo que sucedía estaba grabado en las pirámides. Y en ninguna parte existe nada referente a lo que es el pueblo cristiano o los israelitas en esa época. Obviamente la idea de que los israelitas eran esclavos en este enorme imperio son un cuento creado para hablar del poder que tiene el dios de los cristianos, el cual los iba a liberar de esta supuesta esclavitud, del que en esa época era el mayor imperio que habían conocido hasta el momento los israelitas. Luego de esto ocurre un evento histórico que tampoco aparece lo que es la realidad, el éxodo de Egipto hacia la Tierra Prometida, un viaje que en teoría llegó a demorar 40 años. Lo cual, para cualquier persona que le tenga miedo al desierto, quizás pueda parecer feasible. Sin embargo, si nos ponemos a analizar la distancia que hay acá, podemos ver que el viaje del éxodo hoy en día no tomaría más de 150 horas caminando. Menos de un mes es que caminamos un par de kilómetros al día. Por lo tanto, el que estas personas, un pueblo entero supuestamente, haya cruzado este lugar en 40 años sin dejar ninguna evidencia, ningún rastro, absolutamente nada, ni siquiera personas que murieran en el trayecto, recordemos que en esa época 40 años era toda la vida de una persona, por lo tanto, muchas personas debieron haber nacido en este trayecto y muchas más debieron haber muerto, y hay absolutamente ningún registro de esto, nos indica que claramente todas estas historias son exageraciones de la Biblia, y es obviamente imposible que hayan ocurrido, a menos que el pueblo haya dado vueltas en círculos 40 años en menos de 700 kilómetros. Entonces, si estos hechos históricos jamás ocurrieron, ¿cómo es posible que una religión tan pequeña, de un pueblo tan diminuto, se haya convertido en el gigante que es hoy en día? Como verán por esta imagen, se imaginarán ya que efectivamente se refiere al mayor imperio que vino después de los egipcios, el cual es el pueblo romano. ¿Qué sucedió con los romanos? Irónicamente, los romanos llamaban ateos a los cristianos, porque los romanos tenían una gran cantidad de dioses, mientras que los cristianos creían solamente en uno, por lo tanto, ellos eran los ateos, los que no creían en los dioses. Era una idea bastante ridícula creer solamente en un dios en esa época, sobre todo por el modo en que vivían los romanos. A mis espaldas pueden ver Saturnalia, una de las mejores celebraciones, de las cuales hablaré en capítulos futuros, porque me encanta y me encanta mucho hablar los mitos que crearon los cristianos sobre ella y las costumbres que robaron de ella. Pero volviendo al tema importante, ¿cómo es posible entonces que los romanos hayan convertido una pequeña religión en la cual ellos no creían y que ni siquiera les agradaba en el coloso que es hoy en día? Bueno, la historia en sí es muy interesante. Pues verán, todo el poder que la iglesia tiene hoy en día se lo deben a un solo sujeto. Les presento a Constantino I. Su historia es fascinante, así que iré en detalle con ella. A mis espaldas tienen dos fotografías que resultan muy interesantes. A un lado tienen la representación de Constantino mirando el imperio romano, y en el otro lado vemos dos ejércitos enfrentándose, mientras Constantino mira hacia el cielo y ve una señal divina. Pero, ¿qué fue exactamente lo que sucedió? Verán, el padre de Constantino era el emperador. Cuando murió, las tropas de su padre lo convirtieron a él en el emperador. Sin embargo, en Roma había un favorito para ser emperador, Macentius. Así que, habían finalmente dos bandos, los que apoyaban al emperador escogido por las tropas y los que querían en Roma al favorito Macentius. ¿Qué sucedió en este momento? Cuando se iba a librar la batalla final para decidir quién de los dos iba a ser finalmente el emperador, Eusebius, que era un historiador cristiano, convence a Constantino de que le rece al dios cristiano, porque sus tropas están en desventaja. Constantino, algo desesperado, se dio ante la presión y oró al dios de los cristianos. Con tal suerte para la fe cristiana, que en esos momentos cae un meteorito de unos 9 metros de ancho que cayó en lo que hoy en día es el área italiana de Abruzzo. Si es que lo estoy pronunciando mal, dejaré en la descripción del video un link para que puedan leer el artículo por su cuenta. Este meteorito, afortunadamente, no causó grandes tragedias, a menos que contemos la tragedia del nacimiento de la religión cristiana. ¿Por qué? Porque en este preciso instante, cuando Constantino mira hacia arriba y ve esta señal, él cree que es una señal del dios cristiano. De hecho, Eusebio, en su recuento, exagera los hechos y dice que lo que aparece es una cruz sagrada con una larga esterlina que dice conquista por esto. Los científicos hoy en día creen que el meteorito cayó en forma oblicua y que por esta razón dejó una esterlina tan larga que obviamente cada uno interpretó como quiso. En el caso de Eusebio, y, por supuesto, de Constantino bajo sus palabras, ellos lo interpretaron como una señal del dios cristiano. Y para demostrar lo poderoso que es el efecto placebo, Constantino I tomó a todo su ejército, lo impulsó a la batalla, los convenció de que el dios cristiano estaba de su lado e irónicamente fueron capaces de ganar solo con pura convicción. Y esto fue lo que convirtió a Constantino en el nuevo emperador del imperio romano. ¿Qué creen que fue lo primero que hizo una vez que se hubo convertido en emperador? Obviamente tomó la religión del dios que según él lo había ayudado a vencer y la convirtió en la religión oficial del imperio. Y es obvio que una vez que tu religión es la religión oficial del imperio más poderoso que ha visto el planeta, vas a tener todas las herramientas para llevar tu religión a donde sea e impulsarla todos los años que sea necesario y en el caso del cristianismo, incluso hasta hoy en día. Sé lo que están pensando. Bueno, no, pero lo imagino. Probablemente están pensando, pero Teo, Roma desapareció, el imperio más grande del planeta dejó de existir. ¿Cómo se explica que la religión no? Bueno, para eso realicemos un pequeño análisis. ¿Cuál es la lengua oficial de Roma? Bueno, ¿cuál era en esa época? El latín. Del latín se desprenden varias lenguas, incluido el italiano, el francés, el portugués y el español. Quiero enfocarme específicamente en el idioma español, porque España no solo heredó el lenguaje de los romanos, sino que también heredó el cristianismo. Y España, por si no lo saben, se conoció en su época como el imperio donde no se ponía el sol. Como pueden ver en el mapa que está a mis espaldas, España tenía imperios a través de todo el mundo. Fueron tan poderosos que la mayoría de lo que es hoy en día Estados Unidos fue en una época español. Luego pasó a ser mexicano y luego definitivamente estadounidense. Pero como ven, el imperio de España se extendía desde España hacia América e incluso llegó hasta Asia. De hecho, uno de los pueblos más religiosos que hay hoy en día es Filipinas. Filipinas le debe su nombre al rey Felipe II. Fue tal la influencia de los españoles acá que no solamente dejaron el nombre, sino que hoy en día todavía existen muchas palabras del español en el idioma que se habla allá. Adicionalmente, la religión cristiana tiene un fuerte impacto en esta área y podría compararse incluso al fanatismo religioso que existe en algunos países de Medio Oriente. Si se preguntan por qué estoy haciendo tanto énfasis en la expansión española, es porque los españoles no solamente trajeron el idioma a distintas áreas. Los españoles además exportaron enfermedades y su religión. La religión siendo su arma más potente hasta el momento. Prefiero no aparecer en esta imagen ya que me duele tener que mostrarla. Y como dije, era su arma más potente. La Biblia misma les explica a los israelitas cómo tener esclavos y cómo tratarlos. Obviamente, la religión tradujo esto muy bien y durante mucho tiempo se utilizó la Biblia para justificar la esclavitud de miles de personas. Los españoles no fueron la excepción. Ellos no solo traían su religión, sino que traían sus esclavos y obviamente adoctrinaban a los esclavos en dicha religión. Pero lo más doloroso que me toca hablar sobre la religión y que más me duele que la gente defienda es cómo el imperio español en este caso, ya que, insisto, estoy dando énfasis a la religión cristiana a través de la expansión del imperio español. Luego hablaré de cómo esto también se dio en Estados Unidos. pero en España específicamente cuando fueron a Filipinas y a Latinoamérica ellos tomaron a todos los nativos los obligaron a seguir su religión y los que no seguían su religión simplemente los asesinaban los masacraban como se ve en esta horrible imagen les cortaban sus extremidades entre muchas otras aberraciones que ningún humano debió jamás recibir. Como está muy bien reflejado en esta imagen y en la información que pueden leer acá el colonialismo europeo trajo a la religión para ayudarlos a conquistar y a esclavizar a los indígenas de lo que sería Norteamérica Sudamérica y Filipinas. La religión destruía lo que era la forma de vivir de las personas su cosmovisión les quitaba su lenguaje los obligaba a entender el lenguaje de los opresores de los conquistadores los obligaba a acabar sus propios rituales y obviamente les enseñaba que sus dioses eran falsos que se irían al infierno por no seguir al dios de los cristianos y obviamente los convertían y los forzaban al cristianismo. En pocas palabras los colonos destruían el cuerpo de los indígenas y el clérigo destruía todo lo que era su cultura y su idioma creando así un genocidio horrible no solo de la vida de las personas sino que también trataron de eliminar todo lo que era la cultura que existía en estos países. Y así lamentablemente es como España escribe su historia expandiendo su imperio a través de genocidios y masacres trayendo no solamente su lenguaje a las nuevas tierras sino que adicionalmente su religión religión que por cierto justificaba todos sus genocidios. Acá simplemente voy a citar dos fuentes de Euteronomio 7 en el cual Jehová el dios de los israelitas en esa época les ordena destruir absolutamente todo al llegar a la tierra prometida les dice que no hagan alianzas que no tengan misericordia simplemente tienen que asesinarlos a todos lamentablemente los españoles estaban siguiendo estas enseñanzas hicieron exactamente lo mismo cuando llegaron a pueblos de nativos norteamericanos sudamericanos y de filipinas Samuel 15 también se le ordena a Samuel dios mismo le ordena que asesine al rey Amalek y que destruya absolutamente todo lo que tiene que no se apía de él que mata a los hombres mujeres niños incluso a infantes recordemos que esta es la misma religión que supuestamente se opone al aborto le ordena adicionalmente matar todo lo que son las vacas ovejas camellos y asnos cuando Saúl decide quedarse con los mejores animales y no matar al rey apiadarse de él a pesar de destruir todo su pueblo dios obviamente se deshace de él por no hacerle caso en crear un genocidio completo como vemos este dios y esta religión están basados en asesinar a otros esto queda claro en la supuesta inundación que creen algunos cristianos que ocurrió hace unos 5000 años adicionalmente se ve en la supuesta ciudad de Sodoma y su vecino Gomorra donde en teoría todos los habitantes eran malignos y por lo tanto merecían ser asesinados por fuego hirviendo que caía del cielo incluso los bebés que conste así que dios es un asesino de bebés no solamente asesinó a todos los bebés recién nacidos durante el genocidio llamado la inundación de Génesis sino que además ha asesinado a todos los bebés recién nacidos en Sodoma y Gomorra eso sin contar a todos los bebés recién nacidos del supuesto éxodo que jamás ocurrió pero que aún así la biblia lo toma en cuenta cuando mandó todas las plagas a Egipto estas son una de las tantas razones por las cuales considero que la religión cristiana está llena de violencia creo sinceramente que el empuje español se logró gracias a que creían en esta biblia a que creían en esta religión y a que justificaban con la misma religión la violencia que ellos traían sobre otras personas no veían a los demás como seres humanos los veían como inferiores siguiendo la idea de la biblia de que el pueblo elegido iba a tener control sobre las demás razas no solamente nos entrega ideas racistas de superioridad sino que además nos entrega esta biblia la forma de asesinar a otros la forma de esclavizar a otros y le dio a España este terrible poder de llegar y matar sin que le pesara la conciencia en lo absoluto obviamente estoy seguro que todos conocen lo que son las llamadas cruzadas razón por la cual no las hablaré hoy en día ya que son el hecho más importante y más conocido de lo que ha sido masacres y genocidios hechos en nombre de la religión lo que si voy a mencionar es otro tema extremadamente doloroso el cual es la quema de brujas aquella práctica basada también en la biblia en la cual a cualquier mujer que se le considerase peligrosa podría ser culpada de ser una bruja y podía ser quemada en lo que era viva esto con el consentimiento de la iglesia y obviamente con el consentimiento del clérigo completo no me referiré en profundidad ahora a lo que es el tema de la quema de brujas porque dejaré ese tema para Halloween solamente quiero hacer un pequeño recordatorio de que estas quemas ocurrieron y de que era todo parte del control de la religión como estoy hablando de la forma en que se expandió la religión necesito demostrar que nadie se podía oponer a la religión ya que como vimos en el caso de los indígenas quien no se convertía y no seguía la misma religión de los españoles iba a ser asesinado y esto obviamente no permitía que nadie pudiese hablar contra la religión muchos recordarán que Galileo casi fue asesinado cuando habló sobre la idea de que el planeta no era plano y que no era el centro del universo y él era parte de la iglesia solo por eso se salvó ahora bien si estoy refiriéndome principalmente a lo que es la expansión de esta cultura o religión tengo que por obligación hacer referencia a la violencia que ésta ejerce ya que muchas personas creen que esto acabó hace mucho tiempo con las nuevas leyes y los derechos humanos sin embargo hoy en día todavía siguen ocurriendo sucesos horribles que son hechos en nombre de la religión no solamente madres que asesinan a sus hijos sino que cultos religiosos por ejemplo algo que ocurrió recientemente en Panamá donde una secta religiosa asesinó a toda una familia de indígenas que no quisieron convertirse al cristianismo una mujer embarazada y seis menores de edad fueron enviados a una fosa común otros muchos fueron torturados y todos eran indígenas que rehusaron convertirse al cristianismo todo esto sin contar los abusos que las distintas religiones han generado en sus propias personas en sus propios seguidores el caso más emblemático tristemente es el de los católicos pedófilos que la misma iglesia protege hoy en día y que gracias a ello mantiene su poder y entre comillas su reputación obviamente necesito mencionar que Hitler era católico y tenía link directo con el papa y que los nazis tenían una hebilla que dice Dios con nosotros si mal no recuerdo en su cinturón ese es un tema que hablaré más adelante pero es importante darse cuenta de que la iglesia tiene tanto poder porque ha estado en todas partes porque nunca se le han podido oponer y cualquiera que se le oponía obviamente antes era asesinado sin compasión hoy en día tienen otras formas de hacerlo pero siguen ejerciendo su poder como pueden debo admitir que más que el origen del cristianismo en sí hablé de su expansión porque me interesa más bien el cómo llegó a convertirse en lo que es hoy en día en su origen obviamente se basa en el medio oriente en una época en la cual había muchos mesías muchas creencias sobre dioses y muchos dioses compitiendo lamentablemente el cristianismo fue el que tuvo más éxito cuando sucedió el caso del meteorito de Constantino dándoles así este impulso a la religión que necesitaban para obtener todo el poder necesario que les podía dar solamente el ser la religión principal del imperio más grande del planeta luego de esto la religión se fue expandiendo en forma violenta y sangrienta aniquilando a cualquiera que se les opusiera creando genocidios enormes contra los habitantes de otras áreas y convirtiéndose en lo que es hoy en día una de las religiones más comunes y poderosas del planeta obviamente para poder entender cómo funcionó todo esto es necesario comprender cómo el cristianismo fue evolucionando y ahora solamente estoy utilizando el caso de España ya que España se convirtió como dije anteriormente en el imperio donde nunca se posaba el sol porque España tenía territorio en todo el planeta por lo tanto siempre había sol en algún lugar donde hubiese territorio español hoy en día los principales impulsores del cristianismo son los estadounidenses quienes envían constantemente distintos misioneros a otros lugares probablemente ustedes se han encontrado con mormones en la calle y África está plagado de misioneros cristianos donde lamentablemente las ideas religiosas han causado un daño enorme al darle ideas que van contra su propia cultura o al enseñarles que los condones son un mal al hacer esto no va a suceder lo mismo que sucede en Estados Unidos donde las familias cristianas se multiplican sino que África al tener grandes cantidades de personas con sida lo único que hace es expandir la enfermedad este no es el único problema de la religión por allá pero es el más importante que menciono ahora aparte de los muchos cultos que aparecen día a día como sigo hablando del origen y de su expansión solamente cabe mencionar que el cristianismo ha evolucionado en distintas formas en Asia hay ciertos cultos cristianos que han incluso exportado su religión a otros lugares del mundo adicionalmente los musulmanes se han convertido en una de las yo diría personalmente la religión más numerosa del planeta en China hay una cantidad tan enorme de musulmanes que los chinos han decidido crear campos de concentración contra ellos es terrible es un problema abrumador y a futuro estaré hablando no solamente del problema de combatir de este modo las religiones que tienen los chinos sino que además de los problemas que causan las religiones del islam y los problemas que están generando las religiones en India donde las creencias religiosas están creando grandes problemas contra los derechos de las mismas personas al mantener sistemas de castas matrimonios arreglados entre muchos otros problemas que mencionaré más adelante como el primer tema que tomaremos hoy será este un meme que encontré hoy en la internet en el cual se expresa y se grafica en forma bastante cruda y bastante cierta la forma de pensar de muchas personas personas con muy poco dinero o con muy pocas posesiones que viven literalmente con el mínimo dan todo el dinero que pueden a su congregación algunas religiones piden el 10% de su salario otras religiones han ido con el 1% otras piden dar todo lo que puedan dar el máximo que puedan entre otras y justamente para lograr la segunda imagen que vemos acá para que mi pastor viva así es impresionante tantos pastores que se aprovechan de la buena voluntad de gente pobre con muy poco dinero ellos viven en mansiones lujosas gigantescas mientras que la gente que asiste a sus iglesias vive en la más pura miseria en la pobreza total obviamente todo esto es porque le hacen caso al pastor de que necesitan entregar su dinero para servirle al señor para que finalmente lleguen a la tercera imagen que en el cielo me reciban así estas personas literalmente creen que lo que están haciendo es la palabra del señor así que obviamente van a dar todo lo que tengan para poder contribuir a la noble causa que ellos mantienen en sus corazones en lo personal lo considero una forma terrible de aprovechamiento de personas sin escrúpulos que es lo que considero los pastores que se aprovechan de la gente más pobre la gente más necesitada la gente más desesperada y la gente que menos tiene y así es como a futuro espero obtener una sección dentro del programa en la cual hable de los muchos daños que se ocasionan hoy en día a las personas basados principalmente en creencias religiosas hoy comienzo con esto un hecho muy crudo en el cual las personas que menos tienen son las que más están continuando con un círculo vicioso en el cual no son capaces de ahorrar ya que todo su dinero se va a la iglesia o a la congregación para que su pastor viva lleno de lujos recibiendo el dinero de estas personas que poco o nada tienen con un círculo vicioso y y y y y y y